¿Qué tal amigos de Revista Q? Estamos con... Pamela Zavala ¿Y con...? Ana Rabade Ok, chicas, cuéntenme cómo se sienten, están tristes, están contentas, cómo se sienten el día de hoy Ay no, estoy súper feliz, pero a la vez sí siento horrible que ya se va a acabar este año Y pues bueno, la verdad es que fueron los mejores tres años de mi vida estar en el Colegio Miraflores Ok, ¿y para ti? Yo estoy súper emocionada y también súper nerviosa porque pues mañana es la fiesta Y pues también estos tres años en el Miraflores fueron padrísimos para mí Y me dejaron muchísimas cosas Ok, ¿son del mismo grupo? No, no, yo estoy en Humanidades y ella en Administración Ok, perfecto, me han dicho muchos aquí de sus compañeros que se sienten tristes por dejar la escuela Porque ya tenían muchos años aquí ¿Ustedes desde cuándo están aquí en el colegio? Nada más la prepa, cuéntenos un poco como de su experiencia Ahora sí, de lo que llevan estudiando Yo estoy desde prepa porque yo llegué a vivir a León en primera de prepa Y la verdad es que ha sido de las mejores experiencias de mi vida estar aquí en el Miraflores Encontré amigas increíbles que yo sé que van a ser para toda la vida así como Ana Ok, ¿y tú Ana? Yo también entré en prepa y la verdad es muy padre el Miraflores Te deja muchísimas amistades, aprendes un buen de cosas y así Y sí, yo me encariño muchísimo con la gente, también con maestros y con muchas cosas Y también conocí amigos muy padres ¿Piensan seguir estudiando? Sí ¿Tú qué piensas seguir estudiando? Comunicación ¿Ya encontraste escuela o estás viendo? Sí, voy a estudiar comunicación en la Ibero, de aquí Ok, perfecto, ¿y tú? Yo voy a estudiar organización de eventos en el ICON Ok, perfecto Por último chicas, algún mensaje que quieran mandar a sus familiares, amigos Ya ahora sí que en este momento tan especial que es un término de una etapa Cuéntenos, déjame un mensaje No, pues yo solo les quiero desear la mejor suerte a todos Los que nos estamos graduando ahorita del Colegio Miraflores Suerte en su vida, en su carrera, en su vida personal Y que pues espero que esto no se acabe aquí Porque de verdad hicimos amistades muy padres A pesar de que estuve nada más tres años Fue un colegio y personas que dejaron huella en mi vida Y que espero que no se acabe aquí Y nos sigamos viendo Y que todos logren cumplir sus metas y sus sueños Ok, ¿y tú? Yo también, a los de mi generación que los quiero muchísimo Y también nos vamos sirviendo, aunque no quieran O sea, no es pregunta Y a los que están viendo Quiero que sepan que el Miraflores está padrísimo La mejor escuela Ok, bueno, pues de parte de Revista Q Les deseamos que lo disfruten Y que vengan enhorabuena muchas cosas más ¿Vale? Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!